Va camino a su reino de glamour y de sensualidad En su alma una cruz que ella quiere llevar Porque así lo decidió y nada más Su cabeza bien alta sin oír lo que hablan por detrás Una diosa del pop, una diva del tren No eres quien para poderla juzgar Y las luces, hoy la encienden cada sueño roto Que escondía en su piel y en su mirar No le importa nada lo que dirán Es la reina de la noche En un mundo que no acepta su verdad Se maquilla toda su alma Entaconando su coraje y soledad No me importa nada lo que dirán Si, tengo que estar cansada de violar De violar, de drogar, de curar y todo No mentira, no estoy curante, drogar, no estoy violada No No, yo estoy feliz que llegué a la final Segué al segundo Pero igual acá me gustó participar Me gustó el ambiente que había Era un juego divertido Con mucha gente linda De adentro Porque de afuera no era linda Partiendo por esta Mirenla Mirenla No pueden No la pueden ¿Ya puedo grabar? Ya sale para allá Si lo hago grabó como 20 minutos Dejame hablar Maraca con mucho tu madre Que lo prometido es deuda Aquí vengo en la mamá chiquillo Mil, mil, mil Muchas gracias a todo el público que me apoyó Bueno como dicen todos los niños Bueno que aquí mis amigos son alcohólicas A mi ya te puedo girar Como para que se te vea el alcohólico A mi no te va a velar No te cuantas Envidia 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 de haber ganado Quiero agradecer a mi cuarto lugar Muchas gracias que me vieron a cuarto lugar Yo no iba a reproducirme por nada Debería haber visto un premio final Así que primero, segundo, tercer y cuarto lugar Es la misma hueá porque todas hablamos lo mismo Y por eso yo la presenté como quería Quedé muy feliz con el show Todo el público La mayoría me felicitó Espero que lo vean Señor productor Extraño a la animadora Porque este juego no es animador Porque este juego no es animador Es como presentador Conductor Conductor El tío conductor Presentador Tío conductor Presentador No tú eres la tía presentadora Tienes que asumir que eres mujer Es la misma presentadora Alejandro Setebañez tiene que asumir que tú eres mujer Y tú te quieres vestir de mujer No Te quieres ser travesti Te quieres ser transformita Te quieres ser una cula hueá rana Ya no importa Déjame así coñar vos conchetumare No Todo lo falta hay de palabras Siente, siente, siente feo culiao Uy, corta todo Producción fe Segunda, segundo, eh, como se puede decir Segunda temporada Segunda temporada Puedo decir Ganadora Ganadora Carla Santibáñez La alfabeta como dicen todas Las hueonas como dicen todas Como Las pobres Aquí están las pobres Gané y me aceptó Pero Totalmente orgullosísima Esta maraca dentro De todo lo desgracia Insidiosa Guerra maldita Que fuiste Es amorosa Es amorosa De verdad A mí me encantó conocerte Javier A mí también O sea, te conocía Pero O sea, te ubicaba Pero nunca había compartido tanto Como compartimos en el concurso Y de verdad Para mí fue un honor Sí Feliz Feliz de que haya llegado a la final Me veo más bonita Mira yo Bella Ahí Como se le sabe La chorosa es Agradecer a todos los que vinieron a apoyarme Esos 13 votos magníficos Gracias De verdad Esos son mis amigos de verdad Los demás son amigos de carrete Sí Cuando quieran carretear Bueno Look en su lugar Y por otro lado No se le hagas así maricón Porque van a llegar con uno de Pisco Uno de Whisky a tu casa Y le va a ir Ay Pase Chiquilla Pero después lo he hecho Me toco la patenilla Pero eso Nada más que decir Felicidades En primer lugar También tengo que un alegato Contra eso Yo creo que Hoy Ya me permito Porque yo para comunismo Muy muy feliz Insisto Le apoyo a la gente Que está atrás de mí A los transformistas Que me han felicitado Durante todo el evento Y Felicitar obviamente A la ganadora Solamente eso Te veo Un besito Y te veo Es que esto no es lo que No, no Yo no estoy orgulloso Ve No No La apagaste Mira Mira que se invidió Esa es la maldición De Michelangelo Se apagó la luz Yo quería decir Que estoy orgulloso No No Me quieres sacar la peluca Ve Pues juega Ya Pues estamos grabando Cuidado de la peluca No Bien Es ridícula No Jamás lo voy a hacer Ya No Detalla Hay que poner el cable Quiero decir que estoy Absolutamente orgulloso De lo que crees Esto no ha sido de mi entraña Yo de verdad Quiero felicitarte Quiero decirte que lo hiciste A morir Y esto no es backstage Si yo no te dejo Y quedo con otra peluca Mira que estupendo Que herencia Es que es magia No Camino a su reino De glamour Y de sensualidad En su alma Una cruz Que ella quiere llevar Porque así Lo decidió Y nada más Su cabeza bien alta Sin oír Lo que hablan Por detrás Una diosa del pop Una diva del tren Entra conando Su coraje Y soledad La diva del tren La diva del tren La diva del tren La diva del tren